Hola soy Goku en este momento estoy escapando junto con Bulma, no puedo creer que esa maldita asesina sea real y sea la culpable de todos los asesinatos, y que también sea hermana de Bulma, esto me dejará un daño irreparable, todos mis seres queridos murieron y esa psicópata no descansará hasta matarnos, bueno te contaré lo que pasó. Me encontraba viendo tiktoks en la madrugada, cuando me encontré con la historia de Nina The Killer, me dio curiosidad y busqué más del tema, ahí encontré que se trataba de una que se obsesionó por otro asesino y que gracias a eso empezó a sufrir y empezó a sentir el rechazo, pero un día los acosadores se metieron con su hermano, lo cual ocasionó que Nina comenzara a perder la cordura, y lentamente se le fue envenenando el alma y sentía mucha rabia por las personas que le hacían mucho daño, incluso llegó a prenderse fuego a sí misma, no contenta con eso mató a los acosadores y después a su propia familia, y después comenzó a matar a miles de personas por pura diversión, también oí que su familia no era su familia biológica, sino que había llegado a esta familia porque fue adoptada por un multimillonario, pero no había información de su verdadero padre, ya que este mismo pagó una ridícula suma de dinero para que fuera prohibido que mencionen su nombre y su nacionalidad, ya que arruinaría su reputación, yo me fui a dormir debido a que eran altas horas de la noche y tenía mucho sueño. Me levanté muy temprano y me fui a entrenar con Kijin y el maestro Rossi, cuando llegan Yamcha y Bulma nos saludan y nos invitan a desayunar, nosotros aceptamos la invitación y fuimos a un restaurante y de paso hablamos de muchas cosas, después que almorzamos estuvimos como dos horas hablando, y luego les dije me van a disculpar, pero tengo unas cosas que hacer en mi casa les agradezco la invitación, pero los tengo que dejar porque ya me voy, y Yamcha y Bulma estuvieron de acuerdo y me dijeron bueno nos veremos otro día, y luego salí del lugar y me fui a mi casa. Ya iba a ser de noche y Kijin me pidió el favor que si podía dormir en mi casa, yo le dije que si con mucho gusto y luego seguimos caminando hasta llegar a la casa, llegamos entramos y cerré la puerta. Vimos un rato la tele que era un programa de entretenimiento y después de media hora nos empezó a dar mucho sueño, y luego fui y le acomode a la habitación y se fue a dormir, y luego yo apague el televisor y las luces, y también me fui a descansar en mi habitación, hice unas oraciones antes de acostarme y luego me acosté a dormir. Estábamos dormidos cuando oímos un grito. Yo me preocupé y salí muy rápido para ver que fue lo que pasó, cuando Killer también salió y me pregunto que está pasando quien grito, nos asomamos por la ventana ya que podía ser una persona que sufrió un accidente y necesitaba ayuda, y vimos a una chica de unos 23 años con un cuchillo y totalmente ensangrentada, y con una risa macabra. Que se estaba comiendo el cadáver de Tenshiman, yo estaba muy impactado y me dio tanto asco que terminé vomitando, aquella chica se volteó y me di cuenta de que no era nada más, ni nada menos que Nina the Killer, muy rápido nos logramos esconder antes de que nos viera, le dije a Krillin no hagamos ruido y tenemos que seguir escondidos o si no nos encuentra y nos mata, nos escondimos y no hacíamos ruido. Abrí la puerta de Ote que no había nadie y salimos sin hacer mucho ruido, hasta que nos encontramos con Bulma, le contamos todo lo que sucedió, ella se sorprendió y a su vez se puso muy triste y se puso a llorar por la muerte de Tenshiman, y nos dijo que teníamos que reportar eso a la policía, después salimos los tres a la comisaría, cuando llegamos y descubrimos que todos los policías estaban muertos, teníamos mucho temor y nos impactó de ver a los policías con varias apuñaladas y hasta con órganos comidos, de repente oímos una voz de ultratumba detrás de nosotros que dice, bienvenidos a la fiesta ahora siguen ustedes para asesinarlos y disfrutar del majar comiéndome todos sus órganos, se ríe de una forma macabra y diabólica, volteamos a ver y no lo podíamos creer era Nina, y Bulma le dice, ¿Quién eres? y Nina le responde, soy tu hermana y como dije ustedes son los siguientes en morir, cuando de pronto aparece en Sarbon, Raditz y Trunks del futuro y nos dicen, huyan que nosotros la distraeremos, entonces corrimos cuando, yo estaba muy triste e inconsolable ya que mis amigos y mi hermano habían muerto, pero Bulma estaba muy confundida por las palabras de Nina, y de pronto dice, tenemos que ir a Corporación Cápsula, nosotros aceptamos y fuimos a Corporación Cápsula, y nos encontramos al papá de Bulma, Bulma le cuestionó sobre lo que le dijo Nina, y el papá de Bulma nos contó, hace 7 años antes de que naciera Bulma tuvimos a otra niña, pero tenía comportamientos psicópatas, por ejemplo disfrutaba de torturar, matar y de comer animales, una vez por cuestiones de trabajo la tuvimos que dejar con una niñera, cuando volvimos nos sorprendimos mucho, porque había matado a la niñera, y nos impactó mucho porque se estaba comiendo el cuerpo de la niñera, nosotros para evitar que arruinara la reputación de Corporación Cápsula, la enviamos con otra familia, y después pasó el resto de la historia, pero creo que ha venido a cobrar venganza contra nosotros, estábamos tan impactados con todo lo que nos decía el papá de Bulma, y no podíamos creer esa terrible historia que escuchamos, cuando, hasta que sentí una respiración sobre mi cuello, volteo a ver quién era, y era, pero cinquillo en todo el mundo, y entonces выходo a ver cómo se habita com Era lo que ese se trata de su realmenteかな ? Gracias.